Más alto y bueno, de nuevo, muchísimas gracias. Voy a hacer una presentación corta sobre el tema de las variantes y la circulación en la región, lo que estamos haciendo en vigilancia genómica, teniendo en cuenta que ese es un tema que muchos de ustedes seguramente conocen incluso mejor que yo, entonces, pero quiero hacer un repaso de cosas que son muy básicas y nos interesan mucho en este tema. Bueno, por un lado y siempre me gusta empezar comentando algo que es el tema de las mutaciones, que realmente son eventos esperados naturales y que ocurren como parte de la evolución de los virus en general y como parte de un proceso de adaptación y esto es algo que realmente es algo que ha venido sucediendo siempre. Usualmente este tipo de virus como el SARS-CoV-2, virus RNA, son más propensos a generar mutaciones y por lo tanto es más posible que generen este tipo de variaciones genéticas. Entonces, insisto, algo que ha hecho un boom, que ha explotado en los últimos meses, pero que realmente es algún concepto que ya conocemos y que no es nada nuevo. Existen diferentes tipos de mutaciones, algunas son más importantes que otras y por supuesto muchas de esas son las que han llevado de alguna manera a que se genere lo que conocemos y el impacto que ha tenido hoy en día. Bueno, sabemos entonces que hay solamente un virus SARS-CoV-2 y eso es importante mencionarlo, virus SARS-CoV-2 hay solamente uno. Con ese proceso entonces han generado algunos términos que incluso pueden llegar a ser un poco confusos. Entre esos hablamos entonces de grupos genéticos, de linajes, de variantes, de variantes de interés, variantes de preocupación y todo esto por supuesto ha generado de alguna manera cierta inquietud y cierta confusión, porque son muchos términos, solo quisiera mencionar acá muy rápidamente cómo es que funciona esto de una manera muy sencilla. Y es que tenemos un genoma original del SARS-CoV-2 que genera por supuesto unas partículas virales, digamos que serían las originales. A partir de ahí y eso lo vimos muy rápido entre el proceso desde que comenzó la epidemia empezamos a ver que se empezaron a acumular mutaciones, los cuales se generaron en principio las mutaciones generales más comunes empezaron a agrupar en diferentes grupos generando entonces lo que se conoció en ese momento como grupos genéticos. Sin embargo, por supuesto, este proceso continuó y cuanto más transmisión hubo, pues más mutaciones se acumularon. Así que dentro de cada uno de estos grupos genéticos se empezaron a acumular más mutaciones cada vez más específicas y eso fue lo que generó lo que se conoce entonces como linajes. Una vez más este proceso es continuo, esto va a seguir ocurriendo, así que dentro de esos linajes siguen habiendo más mutaciones hasta llegar a lo que conocemos en este momento como variantes y de ahí para allá de hecho puede seguir evolucionando y vamos a conocer su linaje, su variante, cosas así, pero al final viene siendo todo lo mismo y todo esto por supuesto se va representando de alguna manera en la estructura o en el fenotipo del virus. Sin embargo, también es muy importante mencionar que si bien todo esto, este proceso está ocurriendo y hablamos de linajes, de variantes y demás, esta nomenclatura realmente no es una nomenclatura oficial, todo esto es realmente, es relativamente arbitrario, no corresponde a una jerarquía taxonómica oficial dentro de la taxonomía de los virus y es por eso que a veces es tan complicado y se utilizan casi que de manera indistinta una gran cantidad de estos términos, pero insisto, es básicamente por eso, porque estas no son categorías taxonómicas oficiales, entonces por eso casi que al final se nombra en diferentes maneras y lo voy a referir nuevamente un poco más adelante. Como lo estaba comentando al comienzo, este no es un proceso nuevo, vemos que desde muy temprano iniciada la pandemia, de hecho entre febrero y marzo del año pasado, el 2020, ya empezamos a ver cómo el virus empezó a evolucionar y se empezaron a generar entonces estos patrones de distribución que como lo comentaba, en ese momento se denominaron grupos genéticos y en adelante empezaron a avanzar y insisto mucho en esto, esto viene desde muy temprano el año pasado y han venido a generarnos una gran cantidad de variantes genéticas. Entonces, insisto, esto es un proceso que esperábamos, es un proceso que sabíamos que iba a suceder, sucede con otros virus, sucede constantemente con influenza, como ustedes muy bien lo saben, y con muchos otros, así es que no tenía por qué ser diferente con el SARS-CoV-2. Por supuesto, esto ha generado un impacto grandísimo también en las necesidades de secuenciar y de tener cada vez más información y por eso entonces las bases de datos actualmente tienen ya una gran cantidad de secuencias en este momento. En la base de datos global más importante para la recolección de genomas que es D-SYG, ya hay más de 2.5 millones de secuencias de todo el mundo. Muy rápidamente, un concepto demasiado sencillo que ustedes conocen muy bien, que es una mutación, es un cambio biológico y químico que ocurre de manera muy frecuente en todos los organismos vivos. Algunas mutaciones son deleterias para el virus, es decir, muchas hacen que de hecho el virus se elimine. La gran mayoría de las mutaciones son neutrales, es decir, no generan ningún impacto en el virus, simplemente no sucede realmente nada, no se exponen y algunas mutaciones pueden ser ventajosas para el virus. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de que una mutación puede ser ventajosa? Y esto aquí lo quiero comentar, insisto, desde el punto de vista simplemente mía como virólogo. Y es que los virus de alguna manera tienen, lo pongo aquí por supuesto, entre comillas, tienen un objetivo, su objetivo cuál es, mejorar su capacidad para entrar a las células y replicarse, porque eso es precisamente lo que el virus necesita para poderse mantener en la naturaleza, el virus necesita replicarse y para eso necesita entrar a las células. Así es que cuanto más exitoso sea, mejor para alcanzar ese objetivo, entre comillas. Y por otro lado, por supuesto, escaparse de la respuesta inmune, ya sea natural o por vacunas, porque precisamente cuando se genera la respuesta inmune, el virus va a tratar de buscar caminos para escaparse y ser exitoso entonces. Como lo sabemos muy bien, los virus son patógenos intracelulares obligados, es decir, ellos necesitan vivir dentro de una célula y para eso necesitan entrar a la célula. Y también por eso, normalmente, cuando los virus evolucionan, evolucionan a volverse más transmisibles, pero no necesariamente más letales, ya que precisamente porque necesitan las células vivas, no es conveniente para ellos matar a su hueste. Insisto, estoy hablando desde un punto de vista biológico y evolutivo, más allá de lo que en algunas circunstancias vamos a ver, pero en general es hacia donde evolucionan los virus. De esta manera, entonces, teniendo en cuenta que el virus necesita entrar a la célula, el virus va a utilizar una de sus proteínas que se ha vuelto muy famosa, la proserina de la espícula, el SPAC de la espícula, y esa proteína es la que se va a unir precisamente al receptor, que es la enzima convertidora de la arqueotestina. Este receptor, entonces, es el que va a permitir la entrada del virus y esta unión va a ser absolutamente necesaria para que el virus pueda entrar. Por eso, cualquier cambio que haya en la proteína, y no en toda la proteína, sino en una zona particular que es la que se une al receptor, cualquier cambio que ocurra aquí puede afectar y puede alterar la entrada del virus a la célula. Y esto es lo que el virus ha venido mejorando muchísimo. Es precisamente por eso que la gran cantidad de mutaciones que se están viendo se ven precisamente en esta proteína, en el gen de esta proteína, porque es la que el virus más necesita modificar para poder ser más exitoso en su entrada a la célula. Y es precisamente eso lo que está ocurriendo. Asimismo, cuando el sistema inmune trata de bloquear con anticuerpos esta proteína para evitar la entrada, es lo que va a ser precisamente lo que vamos a hacer con los anticuerpos, impedir la entrada, precisamente la unión de la proteína a su receptor. Sin embargo, también esas modificaciones que hace la proteína, entonces han llevado a que algunos de esos cambios puedan evitar que los anticuerpos se unan, al menos se unan con la misma afinidad a las proteínas. Entonces, estos son conceptos muy básicos que en este momento, cuando se conjugan, nos permiten ver entonces las posibilidades y las posibles consecuencias en cuanto a la generación de esas variantes, a lo que puede ocurrir con las variantes. Y es por eso entonces, basado precisamente en esta información, en que se generaron o se denominaron las variantes como de interés o de preocupación. Muy rápidamente, aquellas de interés son aquellas que tienen cambios genéticos ya demostrados que permiten predecir un mayor aumento en la transmisibilidad o en la capacidad de la severidad de la enfermedad o que puede alterar el diagnóstico o las medidas terapéuticas o el manejo y controles a la salud pública. Y básicamente las variantes de preocupación son aquellas en donde se ha documentado un incremento en la transmisibilidad, es decir, donde hay experimentos que permiten demostrar que realmente el virus es más transmisible cuando se incrementa la virulencia o hay cambios en la presentación clínica de la enfermedad y cuando las medidas de protección y de control de salud pública ya no funcionan incluyendo las vacunas, incluyendo el diagnóstico, incluyendo el distanciamiento. Así es que esto es lo que nos conjuga cuáles son las... por qué se pacifican entonces como variantes de preocupación o interés. Como ustedes saben bien, insisto, y precisamente teniendo en cuenta que la nomenclatura es tan compleja, si bien existe una sistematización de la nomenclatura que da las bases de datos como MISAI, MISTREN y otras, precisamente para facilitar y estandarizar la manera como se hablan de las variantes y sobre todo para evitar dar nombres específicos que puedan asociarse con países o con áreas geográficas y para evitar la estigmatización. Entonces desde OMS se trabajó para generar una nomenclatura basada en las letras del alfabeto griego y esas son las que se denominan variantes de interés, la eta, iota, kappa y lambda. En este momento lambda es una de las más importantes en la región, sobre todo en Perú y en Chile y que se vigila muy de cerca. Pero tenemos sobre todo las variantes de preocupación, que es donde nos enfocamos un poco más, entre las cuales tenemos la alfa, beta, gamma y delta. Aquí aprovecho para comentar algo que ha sonado mucho en los medios y aprovecho para comentar que delta solamente hay una. No existe una delta plus que se ha hablado y que se ha comentado en algunos medios. No existe delta plus, existe solamente delta. Dentro de esta variante hay algunas mutaciones adicionales que se están estudiando, pero sigue siendo una sola variante, no existe delta plus. Esta es la distribución de las variantes a nivel global, con alfa en aproximadamente 182 países, beta en más de 131, gamma en 81 y delta en 132 y tal vez aumentando en este momento. Esta es la información más reciente que tenemos para nuestra región y la distribución de variantes de preocupación en la región de las Américas hasta el día de ayer. Hasta el momento cerca de 49 países y territorios han detectado por lo menos una variante de preocupación. La alfa ha sido detectada en la mayoría de los países, en 47 de ellos. La beta en 20 países, la gamma en alrededor de 31 países y la delta en, por supuesto, en este momento hasta en 20 países. Sin embargo, y es importante mencionar que, aunque aquí estamos mencionando en qué países se han detectado estas variantes, no necesariamente quiere decir que estén circulando de manera comunitaria y que estén generando un impacto importante. Por eso es importante mencionar que, y acá esto está solamente hasta junio, pero es porque por la manera y el tiempo que se toma en recolectar los datos en las bases como GISAID, entonces necesitamos esperar un poco más para tener información suficiente y aumentar este periodo. Sin embargo, hasta junio al menos, esta era la distribución de estas variantes, siendo alfa y gamma dentro de las más importantes, y delta hasta ahora empezando a crecer. Y esa es la tendencia que estamos viendo, de hecho, en esta subregión, que es en Norteamérica, donde vemos que definitivamente en los Estados Unidos ya es predominante con más del 80% de los casos, y en México, en donde también ya empieza a ser predominante a nivel nacional. Entonces, por supuesto, delta sigue siendo una de las que más nos interesa en este momento, y básicamente, dentro de las cosas que más se vigilan y por qué nos interesa tanto, es precisamente porque lo que sí ha demostrado y lo que sabemos de delta es que al ser comparada con las otras variantes de preocupación, definitivamente su capacidad de transmisión está bastante elevada. Entonces, en este cuadro donde se resumen y que está disponible en el reporte epidemiológico de OMS, vemos algunos de los cambios fenotípicos que más pueden infectar. Sin embargo, básicamente, todos se han mantenido, no hay mayores cambios realmente, pero definitivamente en transmisibilidad, todas las variantes han demostrado un incremento en la transmisibilidad, y de hecho es lo que ha llevado a que se cataloguen como variantes de preocupación, porque se ha demostrado ese incremento en la posibilidad de transmitirse. Sin embargo, en delta ha sido muchísimo más evidente, y definitivamente esto ha llevado a tener una preocupación adicional, y es que definitivamente la tasa secundaria de ataque puede ser mucho más alta, y eso nos lleva precisamente a pensar en que tenemos que afianzar mucho más las medidas de protección. Solamente para mencionar cuando hablamos de, precisamente cuando hablamos de este incremento en la transmisión, simplemente para ponerlo acá muy rápidamente en este esquema, cómo esto sería lo que es la distribución que tenemos en la dinámica de infección de lo que sería, digamos, el virus original salvaje, y con una carga viral, digamos, relativamente normal para lo que conocemos para este tipo de virus. Sin embargo, con delta se ha visto que la carga viral y la capacidad de replicación hace que tengamos unas cargas que están hasta 1.200 veces más de lo que se conoce para otras variantes de preocupación, lo cual indica que definitivamente esta cantidad de virus hace que la posibilidad de que yo transmita el virus en un menor, digamos, durante más tiempo y de pronto con una mayor posibilidad y a más personas en un mismo ambiente, pues por supuesto se va a incrementar. Entonces definitivamente por eso es que tenemos que seguir vigilando, pero definitivamente, y acá ya para terminar, simplemente mencionar, insisto una vez más, que todo esto es normal, esto lo estábamos esperando y va a seguir sucediendo, así es que no nos, no esperemos que delta va a ser la última, va a seguir sucediendo y van a seguir acabando mutaciones y variantes, así es que no nos vamos a sorprender por eso. Sin embargo, insistimos también en esto, en que la capacidad para transmitirse definitivamente sí se ha demostrado que está incrementada, particularmente como lo acaban de decir para delta, sin embargo, como ya también lo dije, por procesos evolutivos, normalmente esto no quiere decir que se estén convirtiendo en variantes más agresivas o letales. Sin embargo, por supuesto, el impacto para entre infecciones y en escape de respuesta inmune todavía está por ser evaluado, insisto, y esto es algo que debemos estar y seguir vigilando muy, muy de cerca. Hasta el momento no hay evidencia de que las vacunas que están disponibles actualmente no funcionen contra todas estas variantes y sobre todo se ha visto una disminución significativa en los casos severos y en hospitalizaciones y en muerte, aún en casos de variantes como la delta. Entonces, definitivamente, eso nos lleva a la conclusión más grande que tenemos de todo esto y es que cuanto más se transmita el virus, más posibilidades hay de que se generen mutaciones y por lo tanto, insisto, más mutaciones van a ocurrir. Sin embargo, insisto, es el mismo virus, aún con todas las variantes, SARS-CoV-2 sigue siendo el mismo, sigue siendo un solo virus y por eso lo que tenemos que hacer es prevenir la transmisión y va a ser la única manera de evitar que sigan apareciendo esas variantes y que se sigan dispersando. Todas las medidas de control de salud pública que conocemos hasta el momento siguen siendo efectivas y eficientes para el control de la transmisión y por eso, insisto, debemos mantener la mascarilla, el distanciamiento físico, el aislamiento de casos, la cuarentena de contactos y por supuesto las vacunas que va a hablar la doctora Margarita seguidamente. Independientemente de cuál variante que está circulando, no nos enfoquemos tanto en eso, en cuál es la variante, cuál es la variante, sino más bien en mantener las medidas de protección porque eso es lo único que puede definitivamente detener la transmisión independientemente de cualquier variante. Muchas gracias, con eso termino, perdón que me pasé dos o tres minutos, pero muchísimas gracias. Cambio. Muchísimas gracias, Jairo, por la presentación que es muy comprensiva sobre el tema de las variantes. Aprovechar antes de invitar a la doctora Margarita Giselle, que nos va a brindar con la presentación sobre eficacia y seguridad de las vacunas de COVID-19, que tenemos interpretación, interpretación, disculpa, en los tres idiomas, portugués, inglés y español, hay el botón más abajo que ustedes pueden seleccionar el idioma que les conviene. Las presentaciones y las grabaciones nosotros vamos a disponibilizar después para todos ustedes y si ustedes tienen alguna pregunta o comentario, por favor, utilizar la caja de preguntas y respuestas y no el chat porque no conseguimos seguir todas las preguntas en el chat. Ahora sí, paso la palabra a la doctora Margarita Giselle. Muchísimas gracias. Mil gracias. Espero que ustedes puedan ver la pantalla de manera correcta. Un momento para llegar al slideshow. En el entretiempo, aquí estamos. Voy a presentarme. Soy Margarita. Gracias. Soy la Margarita Giselle. Soy asesora de salud pública en la unidad de inmunización aquí a Pajo en Washington, D.C. Hoy vamos hablando de las vacunas contra COVID-19, su eficacia y seguridad, sobre todo frente a las variantes de preocupación. Y también vamos a tocar rápidamente sobre el procedimiento de evaluación y aprobación de estas vacunas, la tasa de cobertura y también unos ejemplos de eventos de seguridad de la vacuna. Aquí utilizamos el ejemplo de trombosis con síndrome de trombocitopenia, pero seguramente se hablaron de otros en la prensa. Para empezar, en este momento, entonces, a la fecha del 23 de julio, el viernes pasado, la OMS está monitoreando 292 vacunas candidatas contra COVID-19. De estas, 108 están en fase clínica y 184 están en fase preclínica. Eso quiere decir que hay muchísimas otras vacunas en fase de desarrollo y en este momento tenemos solamente seis que están aprobadas por la OMS bajo la procedura de usos de emergencia o EUL en su acrónimo inglés. Y vamos a hablar de eso en un momento. Aquí, simplemente para decir que estas seis vacunas aprobadas son Pfizer, AstraZeneca, Janssen, Moderna, Sinopharm y Sinovac. Para Pfizer y AstraZeneca, ustedes ven varias opciones. Eso simplemente quiere decir que la vacuna está producida en diferentes lugares en el mundo y cada uno de estos lugares fue aprobado por la OMS a través de este proceso de EUL. Pero el producto mismo, la vacuna misma, es exactamente la misma. Y aquí ustedes pueden ver la fecha en la cual la OMS aprobó por proceso EUL y la fecha de publicación de las recomendaciones del SAGE y su actualización. Y todos estos datos, todas estas publicaciones están disponibles por internet a los enlaces que ustedes pueden ver abajo. Están actualizados muy frecuentemente, cada vez que hay elementos a actualizar y están completamente disponibles al público. Ahora, ¿qué es el proceso de Emergency Use Listing, EUL en su acrónimo inglés? Es un procedimiento que la OMS utiliza para evaluar vacunas, terapías y diagnósticos de manera acelerada para disponibilizarlo a poblaciones afectas por emergencia. En este momento de pandemia, todos estamos afectados por la emergencia de COVID. Entonces, es por eso que la OMS está utilizando ese procedimiento acelerado. Hacer atención acelerado no quiere decir que se evitaron unos pasos de evaluación. Quiere simplemente decir que los diferentes gobiernos aceptaron la importancia de este proceso y eliminaron algunos prerequisitos burocráticos. Pero los elementos de seguridad, eficiencia y calidad de las vacunas, todos fueron implementados de manera extremadamente rigurosa. También el procedimiento EUL y la aprobación es un requisito esencial para cualquier vacuna que quiera ser incluida en el mecanismo COVAX. Sin esta aprobación, una vacuna no puede ser incluida en el mecanismo COVAX. ¿Y qué es ese procedimiento? Una vez que los productores de una vacuna presentan un dossier completo a la OMS, eso quiere decir todos los datos de los ensayos clínicos, todos los problemas que se presentaron durante esos ensayos clínicos, toda la información que está alrededor, una vez que el dossier completo está presentado a la OMS, la OMS convoca un equipo de evaluación compuesto por expertos independientes a nivel mundial, que van a revisar todos estos datos, van a hacer preguntas directamente a los productores y determina si una vacuna es segura y eficaz. Si la vacuna cumple con todo este requisito, la vacuna recibe aprobación EUL. Si no, la vacuna no va a ser aprobada y no puede ser incluida en el mecanismo COVAX. También, si los productores no presentan un dossier completo, el equipo de expertos no va a evaluar esta vacuna hasta que el dossier esté completo. Y hay directivas muy específicas publicadas por Internet sobre estos elementos, así que no hay que la transparencia sea completa. Hablando de efectividad de la vacuna, hemos dicho que cada una de estas vacunas fue evaluada por un procedimiento extremadamente riguroso durante los ensayos clínicos. Y después, una vez que la vacuna está aprobada, se consiguen haciendo varios estudios en el mundo real, entre comillas, para seguir evaluando la efectividad de cada vacuna en condiciones normales, en poblaciones de todos los tipos, en todas situaciones, en todas condiciones físicas. Así que se puede saber cómo cada vacuna se está comportando en una situación real. Entonces, aquí tenemos en esta tabla las medidas, los resultados de los estudios de efectividad para las seis vacunas aprobadas por la OMS con aprobación EUL. Y ustedes pueden ver que las tasas de efectividad más altas se encuentran cuando estamos hablando de infección sintomática, personas, adultos mayores, hospitalizaciones. ¿Por qué eso? Porque cuando se empezó ese procedimiento de elaboración de la vacuna, entonces alrededor de marzo de 2020, los gobiernos del mundo y el OMS pidieron a las compañías farmacéuticas que producieran vacunas para limitar la enfermedad severa y la mortalidad, porque esas eran las preocupaciones mayores. Siguen siendo las preocupaciones mayores. Entonces, las vacunas fueron diseñadas específicamente para limitar, minimizar las infecciones severas, sintomáticas y la mortalidad. Y en este sentido, las vacunas se están comportando de manera exactamente como se esperaba durante los ensayos clínicos y como lo se pidió al inicio de la pandemia. Porque ustedes pueden ver que la tasa de efectividad está alrededor de o ciento y cinco por ciento, o no veintitrés por ciento para Janssen, cien por ciento con Sinovac. Esos son resultados, otra vez, entre comillas, en el mundo real. Entonces, tenemos pruebas muy buenas que las vacunas son eficaces para las personas que la reciben, que hay muchas pocas limitaciones, que casi todas las personas puedan recibir estas vacunas sin efectos adversos severos y que los resultados son extremadamente positivos. Y varios países ya están implementando sus propios estudios de efectividad y produciendo los mismos resultados que los ensayos clínicos. Aquí está un mapa actualizado hace dos días producido por la OMS que describe la cobertura vacunal de todos los países del mundo. Hasta la fecha se aplicaron 3.6 mil millones de dosis de vacuna contra COVID-19 en el mundo y 672 millones de personas están completamente vacunadas. Recibieron el esquema completo de vacunación y pueden considerarse completamente inmunizadas contra este virus. Aquí también, y vamos a verlo después de manera mucho más precisa para nuestra región, ya mirando este mapa podemos ver desigualdades importantes en la cobertura vacunal entre diferentes países. Por ejemplo, podemos ver que los países de África, unos países de Asia, unos en América Latina y en el Caribe tienen una cobertura mucho más baja que otros países también. Esa es la misma mapa, pero para los países de nuestra región. El punto de este mapa no es que ustedes vean exactamente cada tasa de cobertura. Si quieren ver la situación en sus propios países, puedan acceder a este mismo tablero a través del enlaje que puse abajo. Esa lámina simplemente para decir que en nuestra región se aplicaron hasta el viernes pasado 711 millones de dosis de vacuna contra COVID-19 y 291 millones de personas recibieron su esquema completo. Y hablando de inequidades en distribución de la vacuna, podemos ver que en Norteamérica y unos países del cono sur como Chile y Uruguay alcanzaron una cobertura vacunal muy alta. En países de América Latina y de América Central y de América del Sur, la tasa de cobertura es mucho más baja. Y en el Caribe vemos una mezcla. Algunos países tienen una cobertura muy alta y otros muy, muy flaca. Y eso también para enfatizar la discrepancia que existe entre países de una misma región también. Hemos dicho en la lámina precedente que 711 millones de dosis fueron aplicadas en nuestra región. De estas, solamente 32 millones llegaron a través del mecanismo COVAX. Eso es porque muchos de los países a alto ingreso empezaron a comprar dosis de vacuna ya al inicio de esta pandemia. Entonces, ya en marzo de 2020, cuando las vacunas todavía no existían, pero estos países estaban en una condición de poder ya comprar dosis. Eso queda COVAX con una disponibilidad bastante limitada en este momento de dosis de vacuna. Sin embargo, en estos últimos meses, muchos países a alto ingreso están donando cantidades importantes de dosis de vacuna. Los Estados Unidos, Japón, Francia, Noruega, Suecia, Inglaterra y otros países también. Entonces, en este momento, COVAX está distribuyendo muchísimas de estas dosis que fueron donadas por países a alto ingreso. Y en el cuarto trimestre de 2021 y en 2022, COVAX va a acceder a una producción mucho más alta de dosis de vacuna por todos los productores con aprobación igual. Así que, la distribución de dosis a través de COVAX va a aumentar de manera muy significativa en los próximos meses. Ya estamos viendo este incremento y a partir de septiembre vamos a ver un incremento mucho más alto también. Eso es un tablero que describe la distribución de vacunas COVAX. Está actualizado cada día, se puede acceder a través del enlace que está abajo a la izquierda y es una manera también muy transparente de ver cuántas dosis de qué tipo de vacuna está llegando a cada uno de los países que participan en COVAX. No voy a sofermarme demasiado sobre esta lámina porque el doctor Jairo ya habló de las variantes de preocupación. Simplemente mostrar este gráfico que está producido por GIS Aid. Creo que está actualizado cada semana para mostrar la distribución de las variantes de preocupación de interés o de ni preocupación o interés en la región. Ustedes en el mapa ven mucho rojo que puede ser bastante preocupante pero es importante decir que el rojo representa todas las otras variantes de la virus SARS-CoV-2 que son ni de preocupación ni de interés. Simplemente para reforzar lo que el doctor Jairo estaba diciendo antes que el virus muta lo que hace es lo que hace en su vida y que la mayoría de las mutaciones de las variantes no tienen ni un riesgo mayor de transmisión ni un riesgo mayor de severidad de la enfermedad. Claramente necesitamos prestar mucho cuidado porque como podemos ver en el gráfico a la izquierda la mayoría de nuestros países tienen una identificación de variante alfa y unos de variante beta, gamma o delta y las medidas de mitigación que el doctor Jairo estaba mencionando son la manera más efectiva de limitar la transmisión de estas variantes también que sean de preocupación o de cualquier otro tipo. Ahora la pregunta que puede ser de más interés a los que participan aquí la efectividad de las vacunas frente a cada una de las variantes de preocupación. Este es un tablero que la OMS produce y actualiza dos veces por mes la última publicación es del 20 de julio que muestra para cada variante entonces para cada columna la efectividad de cada una de las vacunas que se utilizan en este momento en el mundo y el mensaje principal es que efectivamente las vacunas siguen siendo eficaces frente a todas las variantes de preocupación. Entonces es un mensaje muy importante que los países deben dar a su población que es importante seguir vacunándose porque las variantes de preocupación afectan de manera mucho más débil las personas que están vacunadas. Ahora hay unas combinaciones de variantes y de vacunas que puede ser tengan limitaciones como por ejemplo la variante beta con varias vacunas. Ustedes pueden ver aquí en el en la columna beta el elemento más debajo pero en general el mérito de la vacuna su efectividad contra las variantes de preocupación en el mundo real se queda muy muy alta como efectividad y aquí también ustedes pueden acceder a cada uno de estos boletines cada semana y pueden acceder a este tablero dos veces por mes. Hablando de ahora de la seguridad de la vacuna y voy a utilizar el ejemplo de trombosis con síndrome de trombocitopenia simplemente porque fue el evento más discutido en la prensa. Ustedes se recuerdan al inicio de mi presentación cuando estábamos hablando del proceso de EUL que los productores de vacunas deben presentar todos sus datos sobre la seguridad de la vacuna de cada una cada vacuna a el equipo de expertos independientes de la OMS y solamente si la vacuna está considerada como segura la vacuna va a recibir su aprobación EUL pero el proceso de evaluación de la seguridad no se para ahí. Después una vez que la población está utilizada en la población general se sigue mediendo la seguridad de la vacuna en situación real con diferentes poblaciones en diferentes situaciones frente a diferentes variantes de preocupación y cada vez estamos viendo que la vacuna se queda segura contra varios eventos adversos que siguen la vacuna. Hay situaciones que destan un poco más de preocupación como trombosis con síndrome de trombocitopenia o TTS los países pueden decidir de parar el utilizo de la vacuna colectar más datos sobre estos eventos hacer su propia evaluación y por fin decidir si se puede continuar con esta vacuna o si el riesgo de la vacuna es más alto de cualquier tipo de beneficio y en este momento se paró el utilizo de la vacunación de AstraZeneca y Janssen pero después un periodo muy breve de dos tres semanas estas dos vacunas reprendieron los órganos de agencias de regulamentación de cada país decidió que para cada una de esas vacunas los beneficios superan de mucho cualquier tipo de riesgo aun porque estos eventos de trombosis con trombocitopenia o de miocardia o de síndrome de Guillain-Barré son extremamente raros ustedes pueden ver aquí en la lámina dos a cuatro personas por cada millón de personas vacunadas con AstraZeneca o veintiocho casos en ocho millones de personas vacunadas con AstraZeneca entonces eventos extremamente raros y especialmente ahora que se sabe cuál es el evento los médicos los enfermeros pueden ser informados se pueden recomendar terapias específicas así que el riesgo de enfermedad o mortalidad se ha reducido al mínimo y en cualquier caso estos eventos son de frecuencia mucho menor que cualquier tipo de enfermedad severa o de mortalidad de COVID entonces otra vez no hay ninguna razón para limitar la vacunación si tenemos preocupaciones o consideraciones a propósito de estos eventos y si ustedes tienen preguntas específicas podemos discutir de esto en la sesión de preguntas para terminar simplemente decir qué está haciendo la OMS y la OPS siguiendo avanzando en esta pandemia primera cosa la OMS sigue evaluando todas las vacunas candidatas de COVID-19 una vez que los productores presentan el dossier completo y apoyar diseños e implementación de estudios de eficacia y seguridad de cada vacuna especialmente frente a las variantes de preocupación y de interés la OPS acaba de completar su reunión del grupo técnico regional hace dos semanas donde el grupo técnico presentó recomendaciones específicas a nuestra región sobre temas de inmunización de rutina pero también de inmunización contra COVID-19 este documento espero estará disponible en inglés la semana próxima y en los cuatro idiomas de la región un poco más más allá entonces ustedes tendrán esas recomendaciones sobre el tema que creo ser de mucho interés de varios países como dijo el doctor Jairo seguimos monitoreando la evaluación del virus de SARS-CoV-2 identificando nuevas variantes y comunicando esta información al público estamos desarrollando estrategia de comunicación de riesgo específicamente para trabajadores de salud así que ellos también tengan las últimas informaciones disponibles y puedan compartirlas con sus pacientes y por fin estamos apoyando a los países a realizar estudios de eficacia en sus países y por fin antes de terminar quería agradecer a todos el personal de salud que está participando a esta reunión muchísimas gracias por su trabajo desde el año pasado y en los meses que van a venir estamos todos trabajando con ustedes y esperamos de pasar toda la información que tenemos a ustedes de manera regular y yo me paro aquí muchísimas gracias por su atención y estoy disponible para cualquier pregunta muchas gracias muchas gracias Margarita por la presentación que fue muy interesante y seguramente ya tenemos muchas preguntas sobre vacunas inmunización en general les invito a los participantes que por favor pongan sus preguntas y comentarios en la caja de preguntas y respuestas que enseguida el doctor Ludovic Reves va a moderar el panel de discusión y finalmente les invito a la doctora Sasha Pérez consultora de manejo clínico acá en la OPS en Washington para presentar los desafíos en el manejo clínico de pacientes de COVID-19 en el contexto de las variantes de COVID-19 Sasha thank you thank you Dr. Toledo can you see my presentation yes it's working well okay great so good morning good afternoon to everyone I am presenting this on behalf of the PAHO COVID-19 clinical management team so the emergence of the viral variants with RNA viruses such as SARS-CoV-2 is anticipated and this has been presented by my colleagues these variants these variants can potentially lead to challenges in clinical management therefore it is critically important to determine the impact of these variants not just on pandemic control but in particular on the therapeutics my presentation will be based on the clinical characteristics risks of hospitalization disease severity and mortality pathogenesis therapeutics and considerations for clinical providers we did a rapid search last week on PubMed m-based and preprint servers and we have included observational oncological studies lab studies reports from various public health agencies as well so what have you observed regarding the clinical presentation the spectrum of the clinical phenotypes associated with SARS ranges from the absence of symptoms to severe systematic complications from the very beginning of the pandemic most of the symptomatic patients commonly presented with fever cough shortness of breath the new variants also seem to share the same symptomatology with the initial strain however in many studies from UK and Europe we have seen that loss of taste or smell were observed slightly less often with alpha variant and there has been an increase in symptoms such as cough sore throat myalgias and fatigue the zoe COVID COVID symptom study app the one that you can see on the top right of the screen is basically an app that collects data from COVID patients based in the UK USA and in Sweden what it does is it uses the information that's been locked daily by over millions of people to generate an understanding of the very different symptoms the virus causes in different people through time and the recent report that was published from UK as of end June identifies that the current top five symptoms that have emerged in the recent beaks to be interestingly to be headache runny nose and sore throat which is seen in all three groups which are the groups that are fully vaccinated groups that are partially vaccinated and also in unvaccinated people sneezing has also commonly been reported amongst a vaccinated group there has been many anecdotal evidence in the last few months that shows a possible atypical presentation in delta variant from reports coming from India which includes stomach pain hearing impairments and joint pain beta and gamma strains have shown little or no evidence of producing different clinical signs to the initial strain a study that uses an infodemiological based approach was conducted in Italy from March 2020 till July 2021 that's still present time and what the study aimed to do was to establish whether COVID symptoms may have changed over time after the introduction of new variants the results in the right bottom figure note in Italy in the beginning part of 2021 it was a higher prevalence of alpha variant giving rise to increased prevalence of delta variant by May June of 2021 but irrespective of this evolving epidemiological trend the four symptoms cough cold headache and fever have followed a virtually overlapping trend over time without exhibiting substantial differences now going into the demographics many studies including this COVID symptom study reports that at present most cases are seen in the young people who have not yet been vaccinated a study in southeast france also showed that the alpha variant affects younger and healthier patients it is but of course difficult to compare the demographics of this new variants including the delta to the previous variants the reason being that many of the people who are most at risk from COVID-19 are now vaccinated case in point all the older people and those with underlying health conditions now if you talk about the increased risk of a possibility of an increased risk of hospitalization three very recent studies that reports on the progression of the second waves in UK Brazil and Africa show an increased burden of hospitalization and disease severity data from countries in Europe Africa and the Americas suggest a possible increased risk of hospitalization for all variants of concern but for the delta variant many cases are still within that follow-up period and at present there is insufficient evidence of their outcomes understanding understanding whether this increased hospitalization even the increased disease severity or mortality is due to a biological effect of the variant or if it is related to the pressure of the health system from the intensity of transmission is quite challenging this increased transmissibility potential alone can play an important role in hospitalizations and mortality as well so talking about the disease severity and mortality if we specifically talk about alpha that was first reported in late 2020 from UK it does coincide with a substantial surge in case numbers and mortalities from UK itself this did raise some concerns if the alpha variant was more infectious if it was more virulent but now there is consistent evidence that alpha is associated with an increased risk of hospitalization and or death this evidence suggests that this increased risk is consistent across age groups and that there is no disproportionate effect in any age group there was a large matched cohort study that was done over 100,000 participants and it reported that the mortality hazard ratio of patients infected with alpha was 1.64 times compared to other variants three other additional studies also showed similar risks of mortality with alpha strain if you look at beta preliminary analysis showed that beta was associated but in hospital mortality that was 20% higher in the second wave in South Africa than in the first wave modeling from Brazil suggested 20 to 90% higher risk of mortality following the emergence of gamma but again the direct effect of this variant on mortality cannot be distinguished from a broader effect of a rapid increase in cases and health systems pressure I want to just focus on a very recent study that was published in a preprint server it's on the right side of the screen it analyzes it's a study from Canada that analyzes data from over 200,000 COVID-19 cases that showed there was a 287% increased risk of ICU admission and 137% increased risk of death associated with the delta variant compared to non variants of concern now we expect the pathology of COVID-19 we have seen lots of reports and there are still multiple studies that are ongoing to relate to see if this genetic alteration in the variants changed that host pathogen interaction but as of now still the main pathologic finding of COVID-19 remain the same regardless of the variants diffuse alveolar damage is the most common lung pathology that is seen with or without super imposed acute focal or diffuse bronchopneumonia we have also observed the presence of microthrombi in lung kidneys gastrointestinal tracts as well as pathologies such as hepatitis myocarditis and encephalitis changes due to hemodynamic compromise such as coagulatory necrosis secondary to hypoxia and or hyperperfusion edema and congestions were also frequently seen a study that was conducted in China found that there was more of a serious inflammatory response pneumonia and a possible higher viral load detected in cases infected with the alpha variant perhaps suggestive of an increased pathogenicity going into one of the main concerns regarding the variants is for the therapeutics now before I go into discussing how the variants are affecting the therapeutics I would like to focus on publications done by PAHO that are specific for the management of COVID-19 patients for the clinical management of COVID-19 patients this publication is the 23rd edition of the database of evidence on potential therapeutic options for COVID-19 this examines 129 interventions that means therapeutic options from 364 randomized controlled trials the right-hand side table seen on the screen indicates the primary outcome measures used for each investigation and the level of certainty no there is 129 interventions in this document and this is updated every two to three weeks it is available online in the paho website this is also another publication that provides recommendations for the management of critically ill adult patients with COVID-19 that has been treated in intensive care units these guidelines follow the great methodology and it provides evidence informed recommendations for identifying markers and mortality risk factors in critically ill patients as well as infection control pharmacological treatments rehabilitation diagnostics prevention of complications as well as discharge requirements this is also available in the paho website now from all of the evidence that has been generated including that paho systematic review on therapeutics this slide highlights the therapeutics that have some evidence for the prevention and treatment of COVID-19 what you can see on the left hand side of the screen you see BAM and Regeneram which are both monoclonal antibodies that has low to moderate certainty of evidence in persons exposed to SARS-CoV-2 Regen also has moderate evidence for mild disease as well as for severe and critical disease Sotrobimab also a monoclonal antibody has moderate certainty of evidence in mild disease and if you look at the right hand side which is for severe and critical disease steroids interleukin 6 receptor blockers such as tocilizumab and anticoagulants as well as baricitinib and regen have some evidence for severe and critical disease do know that the therapeutics that are in blue are the ones that are recommended by WHO for the treatment of COVID-19 and the therapeutics that are in green font are the ones that have some evidence but are still under evaluation for recommendation now going specifically on the variants and the therapeutics the main impact that we have seen so far is likely to be for monoclonal antibodies the effectiveness of other existing therapies that I just mentioned such as steroids are not altered as a target for these drugs or the mechanisms of actions have not been associated to the known mutations talking about management of complications of COVID-19 patients there has not been any new evidence or new reporting of new complications that have arisen due to the variants apart from those that we already know such as thromboembolisems cardiovascular complications antimicrobial resistance therefore the management of complications remain the same now going directly into monoclonal antibodies currently there are over 50 different monoclonal antibodies that have been developed and tested for the treatment of SARS-CoV-2 these are generally designed to target the spike protein of the SARS-CoV-2 and neutralize the virus so basically it blocks the virus from entering the human cell region specifically is a combination that contains two monoclonal antibodies that you can see on the right side of the screen and imdivimab it binds specifically to two different sites on the coronavirus spike protein and these antibodies were selected on the basis of binding proteins and antiviral activity and therefore their mechanism of action is highly plausible on the table that you see on the screen specifically identify some monoclonal antibodies that are being used and the last three which is two are combination antibodies and sotrimumab have been granted emergency use authorization to treat eligible COVID-19 patients by US FDA this table presents a susceptibility or resistance of various to monoclonal antibodies based on the available evidence for alpha variant the neutralizing activity of most antibodies tested against the variants was still potent both beta and gamma variants showed evidence of significantly reduced susceptibility to some of the monoclonal antibodies including the combination of bamblimumab and stavimab while region remains mostly susceptible so far for the delta variant potential reduction in neutralization by some of the emergency use authorization monoclonal antibody treatments were observed sotravimab appears susceptible to all four variants of concern there is of course a theoretical risk of functional monotherapy for variants of concerns which may be important given previous reports of resistance to these antibodies when they were given as monotherapy what are the considerations for clinical providers so the prevention and management of SARS-CoV-2 does require a holistic and interprofessional approach clinical providers managing COVID-19 patients on the front line should keep themselves periodically updated with the latest clinical guidelines about diagnostics and therapeutic options available especially considering the new emergence of new variants and clinical pharmacists should also be updated about the emergence of novel therapeutics that have been approved or granted emergency use authorization maintain a high index of suspicion in patients from a high risk of exposure or from travel who present with atypical clinical presentations or extra pulmonary manifestations continued viral surveillance given the possibility for more highly transmissible more virulent variants and potential to develop drug resistant strains so in summary I would just like to say that if a virus is more transmissible a key driver can be a higher amount of viral replication and what goes along with that is more severe disease that is yet to be confirmed but it may be one explanation for the observed the fundamentals of the clinical management and therapeutics in the response to COVID-19 has not changed although there is no evidence that anti-inflammatory potential treatments are less effective potential treatments with monoclonal antibodies may not be as effective convalescent plasma is not recommended for the treatment of prevention of COVID-19 there definitely is a need for further studies including randomized control trials on therapeutics and variants and PAHO continues to pursue the safety and efficacy of diverse therapeutic options to help prevent and treat COVID-19 thank you very much and I'd be happy to answer any questions thank you very much Sasha for the presentation on the variants of concern and COVID-19 and the implications for clinical management of cases now I'll give the floor to Dr. Ludovic Reves the advisor or synthesis of evidence in health to lead the discussion with the Q&A over to you well preguntas y respuestas y les agradecemos realmente seguir poniéndolas ahí, tenemos otras que están en el chat que hemos tratado de capturar pero es un poco difícil por la cantidad de mensajes, entonces vamos a ir por cada uno de los temas, vamos a iniciar con la presentación de Jairo Jairo, tenemos varias preguntas sobre tu tema la primera pregunta es de la doctora Gisela Larcón y pregunta sobre la enorme capacidad replicativa y si esto implica también que se libera más y por tanto se incrementa el riesgo por aerosoles y si eso implicaría medidas adicionales en espacios cerrados esta es una primera pregunta y te hago una segunda pregunta pues para aprovechar digamos ir haciendo dos preguntas el doctor Renato Vargas pregunta si hay algún cambio de capacidad de detección el desempeño de la prueba con algunas de las variantes a través de PCR entonces iniciamos con estas dos preguntas adelante por favor muchas gracias muchas gracias por las preguntas la primera lo que definitivamente es cierto es que una persona con una carga viral más alta por supuesto al toser o al hablar lo que va a espeler son seguramente más partículas virales y eso hace que la que por supuesto sea más yo pueda infectar más personas digamos en un área cerrada no hay no hay necesidad de hecho de hacer cambios en las medidas que ya existen siempre lo hemos dicho el problema el problema es evitar precisamente los espacios cerrados en donde se van a concentrar muchas partículas virales entonces lo que yo debo evitar es precisamente eso así es que mantener el flujo de aire y los espacios abiertos sigue siendo una recomendación muy muy importante pero también insistimos en esto el uso de la mascarilla el uso adecuado de la mascarilla el distanciamiento todas estas son medidas que siempre han sido eficientes insistimos porque más allá de esa carga viral tan alta el virus sigue siendo el mismo no ha cambiado de tamaño no ha cambiado su manera de entrar al organismo así es que las medidas siguen siendo efectivas así es que se deben que se deben mantener y no hay más que cambiarlas lo que tenemos es que fortalecerlas y implementarlas de manera un poco más estricta donde sea necesario en cuanto a la pregunta del diagnóstico definitivamente afortunadamente no se ha visto un cambio ni una afectación del diagnóstico ustedes saben que cuando empezó la detección de las variantes sobre todo la alfa en Inglaterra se vio precisamente porque hubo una falla en uno de los genes que se reconocían con un kit comercial en particular que reconoce tres marcadores moleculares del virus se encontró que por un periodo de tiempo empezó a disminuir la capacidad de detectar uno de esos genes los otros dos se estaban detectando bien y eso fue lo que llevó a pensar que algo estaba sucediendo y se encontró que precisamente un gen que estaba un mecanismo de detección que estaba basado en la detección de la proteína S la espícula por supuesto por todos los cambios acumulados en la espícula ya el gen no se podía detectar y eso fue entonces lo que llevó a que se utilizara eso ese kit como un proxy para la detección de la variante alfa sin embargo ningún según los procesos y todas las metodologías de PCR que están desarrolladas normalmente son basadas en genes que son muy que son muy conservados así es que no se afectan no se han afectado y todo lo que hemos hecho en la región está funcionando exactamente igual y en cuanto a las pruebas de antígeno estas están diseñadas para la detección del antígeno N que es una proteína muy conservada del virus de la nutrocapside y por tanto los cambios que ocurren en la E no afectan para nada la detección de la proteína de los antígenos con esas pruebas espero haber respondido a las preguntas gracias perfecto Jairo tengo dos preguntas más y luego pasaremos a Margarita te pido si puedes hablar un poco más despacio porque pronto es un poco difícil para los traductores hacer la traducción una segunda pregunta una tercera pregunta que nos hace Giovanni Vergara el doctor Giovanni Vergara es cuando se dice que hay aumento de la transmisibilidad de las variantes de preocupación si esto es un aumento en relación a qué y otra pregunta que hace el doctor Emanuel Guzmán es si hay alguna correlación directa entre variante con factores de edad comorbilidad de su sexo gracias dos preguntas muy importantes en cuanto a la transmisión y la capacidad de transmisión por supuesto todo esto está basado no solo en las observaciones clínicas sino además y epidemiológicas sino además en los estudios de laboratorio previos para documentar este tipo de mecanismos por ejemplo sabemos que con ensayos realizados en un modelo animal muy utilizado que es el hurón el ferre del hurón en donde se comunican los digamos se ponen animales infectados y se comunican por intermedio de túneles se ha visto entonces que se necesitan menos partículas o menos tiempo más bien para que las partículas pasen y infecten a otra cantidad de hurones entonces se ha visto por ejemplo eso con las variantes de preocupación y ahora principalmente con la delta si allá van los estudios se ha visto que definitivamente la cantidad de virus que salen que se replican en un modelo animal son muchos más de los que se tienen otros modelos también como los que hemos visto han demostrado que en un tiempo más corto una persona infectada por ejemplo con la variante delta en menos tiempo puede no solo ser infecciosa sino que además la persona que se infecta con la variante delta en menos tiempo alcanza un pico mucho más alto de carga viral de hecho se alcanzan unas cargas virales que pueden ir como lo decía hasta mil veces mil doscientas veces más que lo que se tiene para otras variantes de preocupación lo cual indica que si hacemos una cuantificación del material genético en los primeros días de infección y vemos una elevada una cantidad muy elevada es por supuesto una manera de decir que la carga viral definitivamente es muy alta lo cual implica que tengo más posibilidades precisamente de infectar en cuanto a la creo que Sacha lo mostró muy bien acá no hay realmente una digamos como una preferencia o una distribución de variantes respecto a edad sexo y demás así es que eso realmente creo que no se ha visto y creo que Sacha lo comentó muy bien el tema de la edad se ha visto un poco más se puede ser que se vea un poco más en jóvenes pero es más un efecto del desplazamiento que ha habido precisamente porque las vacunas se han dado más en las poblaciones de mayor edad y eso hace que por supuesto la población susceptible se vaya moviendo y se vaya hacia poblaciones donde la vacunación todavía no ha ocurrido o donde de pronto las medidas de protección y de distanciamiento se relajan un poco más que es en la población joven eso es lo que podría decir gracias perfecto muchísimas gracias Jairo tal vez si viste alguna otra pregunta hay una gran cantidad de preguntas pero si quieres hacer alguna precisión en este momento ya te parece que hemos cubierto los temas principales que viste la lista de preguntas porque no tenemos mucho tiempo no sé si quieres hacer algún comentario final no gracias de hecho si estaba mirando voy a tratar tal vez de responder algunas individualmente si me parece interesante pero de nuevo no simplemente darle las gracias de nuevo y mencionar que una vez más independientemente de las variantes las medidas son las que tenemos que mantener gracias perfecto muchísimas gracias Jairo vamos a pasar entonces ahora a las preguntas tenemos una gran un volumen muy grande de preguntas sobre vacunas vamos a poder abordar algunas de ellas y voy a tratar de resumirlas tenemos una gran cantidad de preguntas sobre las vacunas que están siendo usadas pero que no han sido avaladas por la OMS entonces por eso hay un buen número de preguntas esto es una pregunta que tiene por ejemplo Héctor Manuel Osorio Verónica Velasco Beatriz Rodríguez Adriana Asombrío Luis Ortiz también tenemos algunas preguntas relacionadas con el espaciamiento del periodo del tiempo entre las vacunas y también en relación a la combinación de algunas de estas vacunas creo que es bien importante antes antes de pronto de tu respuesta que todos hemos todos nos hemos dado cuenta que hay una que toda la toma de decisiones se va dando en medio de una gran incertidumbre y que la evidencia y los estudios obviamente toman más de tiempo de una manera pues como como el virus nos ha hecho tomar acciones y es que bueno en medio de la incertidumbre igual que ir avanzando bien por supuesto entonces bueno te dejo las preguntas adelante Margarita muchas gracias excelente preguntas empezamos con las vacunas que todavía no tienen aprobación EUL como ustedes vieron en la primera lámina hay 292 vacunas que vacunas candidatas que están bajo monitoreo entonces seguramente muchas de las vacunas que ustedes ya tienen en su país están incluidas por ejemplo Sputnik CanSino y otras de este tipo si estas vacunas sin aprobación EUL se están utilizando en su propio país eso quiere decir que la vacuna ya fue revisada y aprobada por la agencia regulatora nacional de cada país entonces ya el país decidió que esta vacuna tiene la calidad efectividad y seguridad necesaria para que sea aplicada en el país en la población general de cada país donde se está utilizando entonces simplemente puede ser que el productor todavía no presentó el dossier completo a la OMS sé que este es el caso para Sputnik entonces se está esperando ese dossier completo antes de la evaluación en otros casos puede ser que el productor no presentó y no entiende presentar el dossier a la OMS pero lo presentó a la agencia reguladora nacional entonces de una manera o la otra expertos de vacunación revisaron los datos y dieron su aprobación para el uso a nivel nacional la OMS se ocupa de la aprobación a nivel global pero en cualquier caso ha ido una valutación y puede ser que simplemente para algunas vacunas todavía no se presentaron el dossier completo a la OMS la segunda pregunta tiene que ver creo con el intervalo entre dosis de vacuna ahora el primer punto a enfatizar es que hasta ahora para algunas vacunas especialmente AstraZeneca no hay ido suficientes cantidades para todos los países que la requieren y entonces se empezó a evaluar estrategias para ampliar el intervalo de dosis entre dosis de vacuna la recomendación del Sage nos dice que el intervalo debería ser de ocho semanas pero hay varios estudios que demostran que un intervalo hasta doce semanas entre dosis produce un nivel de inmunidad muy alto entonces se puede extender este intervalo hasta las doce semanas y hay otros estudios en curso que están evaluando el nivel de inmunidad con un intervalo más allá de las doce semanas para otras vacunas estos estudios no fueron necesarios simplemente porque no ha ido la limitación de disponibilidad de vacuna que se notó con AstraZeneca pero hay estudios en curso para estas vacunas también simplemente no fueron publicizadas y no fueron utilizadas en las políticas nacionales tan como los intervalos de AstraZeneca en cualquier caso cualquier tipo de cambio en el periodo de intervalo entre dosis debe ser debido solamente a una escasez de dosis de vacuna de un punto de vista clínico inmunológico el intervalo que está describido en la documentación del SEDGE para cada vacuna debe ser aplicado esa es la recomendación de la OMS por lo que concerne los esquemas mixtos de dosis de vacuna por ejemplo primera dosis AstraZeneca segunda dosis moderna o Pfizer hasta la fecha la OMS recomienda que se utilicen dos dosis del mismo producto de la misma vacuna para completar el esquema sin embargo a causa de esta escasez de dosis de vacuna o preocupaciones de otro tipo que varios países tienen varias personas la OMS revisó estudios sobre este esquema mixto o heterólogo y dijo que para vacunas primera dosis AstraZeneca segunda dosis una vacuna de RN disculpen ARN mensajero se puede considerar cada país puede considerar este esquema mixto en este momento la OMS está colectando estudios para comprender exactamente cuál va a ser la seguridad el nivel de eficacia de este esquema mixto pero hay evidencia a suficiencia porque cada país cada NITAG de cada país el grupo técnico ascensor de cada país puede tomar en cuenta esta combinación y decidir para su país si se puede utilizar por ejemplo ya Canadá y Chile tomaron esta decisión y ahora se administran dosis diferentes a la misma vacuna es diferente a la misma persona y creo que esas fueron las tres preguntas que se discutieron muchas gracias ahí bueno tenemos otras preguntas muchísimas preguntas vamos a tratar de cubrir varias de ellas pero realmente no podemos cubrir todas otra relacionado con el tema con el hecho que algunas personas han tenido COVID se han infectado y entonces se pone se sugiere poner algunos han sugerido poner una dosis en vez de las dos dosis y es una pregunta que también creo que es recurrente y se hace frecuentemente ya tenemos algunas preguntas más que son relacionadas con eventos adversos pero si quieres pasemos primero a esta y luego pasamos a la otra gracias como dije la OMS recomienda que se tomen dos dosis del mismo producto para completar el esquema eso es para todas personas infectadas con COVID nunca infectadas recuperados todos la única recomendación es que no se aplique la dosis de vacuno cuando la persona tiene infección sintomática en este momento eso es más para proteger todas las personas alrededor porque normalmente una persona sale de su casa entonces sale de cuarentena de aislamiento cuando va a recibir una vacuna pero el momento que la infección aguda termina la persona puede recibir la primera o segunda dosis de la vacuna disponible si una persona quiere puede esperar hasta los 180 días seis meses más o menos para recibir la vacuna después de una infección con COVID porque la inmunidad creada por la enfermedad da una protección una protección sin embargo eso es solamente si la persona quiere si la persona no quiere puede aplicarse la primera o segunda dosis de vacuna inmediatamente después el final de la infección aguda si no hay un periodo de protección entre comillas natural conferida por la enfermedad pero en cualquier caso se recomienda la vacunación porque al peor se va sumando la inmunidad causada por la enfermedad a la inmunidad conferida por la vacunación entonces es un reenfuerzo del sistema inmunitario de la persona entonces de verdad se recomienda dos dosis de vacunas y este el esquema a todas personas cualquier sea su estado de infección pasado o futuro sí bueno y tal vez las últimas tres preguntas muy rápidamente para no pasar el tiempo una relacionada con una tercera dosis de refuerzo la otra es relacionada con algunos eventos adversos pregunta por ejemplo a venus que si el síndrome trombocitopenia pues vacuna es más frecuente luego de la primera o la segunda dosis hay evidencia sobre esto y hay algo más de información sobre la incidencia de miocarditis post vacunación ya entonces dosis de refuerzo vi que hay muchas preguntas sobre ese tema dos puntos fundamentales primero hasta este momento no tenemos datos suficientes para saber si se necesita una dosis de refuerzo usted debe recordarse que la primera persona en el mundo que recibió una dosis de vacuna contra COVID fue en diciembre 2020 entonces hace ocho meses hasta este momento el nivel inmunitario de las personas aunque fueron vacunadas en diciembre del año pasado se quedan muy altos entonces no tenemos evidencias para todas otras personas que fueron vacunadas en los últimos dos tres seis meses también no tenemos evidencia y aunque si estamos mirando los ensayos clínicos las personas recibieron las están monitoreadas después de la vacuna por un máximo de 12 meses entonces de verdad no tenemos datos para saber cuánto durará esta inmunización este nivel de inmunidad y entonces no podemos saber cuándo se necesitará una dosis de refuerzo hay varios estudios en curso que están tentando de contestar a esta pregunta y una vez que la OMS tiene evidencia a suficiencia seguramente va a publicar su recomendación un otro punto fundamental es que todavía hay muchísimas personas en la región en cada país que tienen un alto riesgo de enfermedad severa y mortalidad y todavía no están vacunadas estas son las personas en los grupos prioritarios los adultos mayores las personas con comorbilidades los trabajadores de salud entonces en cualquier caso antes de hablar de dosis de refuerzo se necesita aplicar la primera dosis un esquema completo a estas personas a alto riesgo eso es la prioridad de la OMS eso no va a cambiar que las personas a alto riesgo deben recibir su esquema completo de vacunación antes que se pueda empezar a hablar de dosis de refuerzo por lo que concerne la trombosis con síndrome de trombocitopenia ¿cuál era la pregunta? ¿cuántas personas para trombocitopenia? la evidencia sugiere que estos casos otra vez extremamente raros se manifestan después de la primera dosis de vacuna mucho más frecuentemente que con la segunda dosis entonces la recomendación del SAGE muy claramente muy explícitamente dice que si una persona desarrolla un evento de TTS de trombosis con síndrome trombocitopenia después del primer dosis de AstraZeneca no se debe aplicar la segunda dosis de AstraZeneca por Janssen este problema no existe porque Janssen es un esquema de una sola dosis entonces no hay problema de aplicación de la segunda dosis en el caso que la persona tenga evento de trombocitopenia después del primer dosis de AstraZeneca la persona puede decidir si parar su esquema de vacunación y quedarse con una dosis o recibir una segunda dosis de una vacuna de ARN mensajero esa es una de las recomendaciones que el TAG hizo hace dos semanas y que vamos a publicar muy pronto y tercera pregunta a propósito de la miocardía eso es un evento también extremadamente raro que se manifiesta después de la aplicación de la segunda dosis normalmente de vacuna de ARN mensajero entonces Moderna y Pfizer todavía la mayoría de los datos vienen de los Estados Unidos entonces se debería extrapolar esta información para aplicarlo a otros países de nuestra región o del mundo sin embargo el riesgo de infección grave y de mortalidad de COVID sigue siendo mucho más alto que cualquier riesgo enlazado a la miocardía y también recordarse que si se identifica una situación de miocardía muy temprano el tratamiento es muy sencillo y muy rápido entonces el importante de verdad no es evitar la vacuna pero que los trabajadores de salud conozcan los signos y los síntomas y lo puedan tratar y que pregunten a la persona si acaba de recibir una vacuna de ARN mensajero esos son los puntos fundamentales pero en cualquier caso se recomienda la aplicación de las vacunas que están disponibles sin duda bueno muchísimas gracias Margarita tal vez un último comentario si hay varias personas nos han preguntado si puedes ponerle información de los documentos y de enlaces no sé si los los puedes compartir en el chat de tal manera que hay algunas preguntas sobre los componentes sobre la efectividad sobre que yo creo que están respondidos en estos documentos y tal vez si los pongo ahí para que las personas tengan acceso bueno agradecerte muchísimo nuevamente la participación vamos a pasar ahora al último tema no tenemos mucho tiempo nos vamos a extender unos pocos minutos ya para finalizar entonces sobre el tema ya de terapéuticos doctora Sasha tenemos también varias preguntas voy a empezar con dos preguntas una pregunta que se refiere al tema de reinfección y si hay un mayor incremento de reinfección por algunas de las variantes y un segundo tema es si hay información en pacientes más jóvenes en relación a la gravedad y mortalidad como tal antes de darle la palabra a la doctora Pérez algo que quería aclarar es que este webinario se focalizó mucho sobre el tema de variantes y cómo las variantes podrían de pronto tener un diferencial en el manejo clínico entonces varias han hecho preguntas sobre otro tipo de intervenciones que no necesariamente tienen implicaciones para las variantes o al menos por el mecanismo de acción y la información que tenemos y que les he copiado ahí y les vuelvo a enviar acá el enlace sobre la revisión de terapéuticos pueden ustedes encontrar información sobre la efectividad de varias de las intervenciones que han preguntado como plasma como antivirales como el favipiravir etcétera y las cuales pues van a ver pues que en este momento no hay evidencia que soporte su uso y por eso en las guías de manejo de la OPS pues no hemos incluido a estos en este momento las guías también están disponibles de acceso público y varias de ellas las estamos actualizando pues permanentemente entonces adelante Sasha con el tema por favor de reinfección y en relación a gravedad de mortalidad de Delta en jóvenes All right thank you Ludovic and thank you for the questions so regarding reinfections first off it's important to know that regardless of which variant was circulating we have seen reports of reinfection there definitely is no definitive understanding of how long the protective immunity lasts in a person who's got COVID-19 and also likely that the variants that it varies depending from person to person from so far from the available studies on reinfection the risk of reinfection for alpha variant still remains the same and for beta and for Delta the reports of the studies have shown that there's a reduction in neutralizing activity now if we speak specifically on the Delta variant which is what is predominant in most of the countries CDC USA data shows that there is an increased risk of reinfection with this variant and there's also a lot of reports coming in from different cities in the US Public Health England also did an analysis just a few days ago and they found that the risk of reinfection from the Delta variant was around 1.5 times higher than that of the alpha variant particularly if the person has got the first infection which was more than six months prior it is still very unclear though why Delta or how Delta is causing more reinfections but one possibility would be that the immunity from the first infection was early on in the pandemic and may be decreasing and therefore reducing the body's defense against the variant regarding the second question with pediatric population we have seen a lot of studies and the reports of the group for patients that have been infected to be of like 20 to 30 years of age but we haven't got any substantial evidence yet of an increase of pediatric cases with the variants as of now thank you perfecto Sasha otra pregunta es y bueno tal vez lo tocaste pero tal vez lo puedas reforzar es el tema de los monoclonales y en relación a las variantes y si puede de pronto tal vez volver a resumir como los hallazgos principales y hay un hay un comentario que hace un colega el doctor Algaro Bando que dice que los análisis pueden estar algunos análisis pueden estar sesgados por el aumento hospitalización y mortalidad debido a la vacunación yo creo que en este en este tema no necesariamente es que haya sesgos sino que como obviamente hay diferentes tipos de variantes hay vacunación hay poblaciones diferentes que están siendo afectadas hay más poblaciones entonces tenemos que ser mucho más acusiosos en el análisis que se haga y a veces es difícil hacer comparaciones de momentos porque cuando se hizo por ejemplo algunos estudios clínicos pues había unas variantes y dentro de un tiempo habrá otras y entonces el análisis de eso pues es complejo no es necesaria que esté sesgado pero pero simplemente hay obviamente son diferentes y las comparaciones a veces hay que entrar a mirarlas con mucho más detalle entonces bueno en relación al volviendo al tema de los anticuerpos monoclonales adelante por favor I'm sorry can you just tell me the question again si es en relación a si puedes volver a hacer un resumen de las variantes en relación a los anticuerpos monoclonales o sea la tabla que hiciste en donde estaban cada uno los monoclonales y si había pues algún impacto en ellos en particular por ejemplo el regenerón que pronto en este momento hay algo de evidencia de su efectividad pues en pacientes leve y moderado pero también en pacientes que los críticos que puedan ser ser o negativos de acuerdo a algunos de los estudios entonces si nos puedes que se ha encontrado en la literatura alrededor de eso right right yes so thank you for that question so there is quite a lot of studies and a lot of randomized control trials that are being looking into the variants of concern together with the monoclonal antibodies and like I mentioned there is over 50 monoclonal antibodies that are still being developed and tested for the use of the treatment of SARS-CoV-2 so with whatever randomized control trials that are available right now the data shows that for the alpha variant there is no impact on the susceptibility from the emergency use authorized monoclonal antibody treatments for delta specifically there shows a potential reduction in neutralization by some of these monoclonal antibody treatments but regen which is a cocktail monoclonal antibody is still susceptible to the delta variant while for beta and gamma studies have shown that there is a significant reduction in susceptibility from again monoclonal single monotherapy monoclonal antibodies but for the cocktail which is regen-run it is still partially resistant or susceptible to beta and gamma variant there is one specific monoclonal which is sotrobumab the data on that shows that it is still susceptible to all of the four variants of concern I hope that answers the question yes thank you thank you Sasha I think we've already spent a good time so we have a great amount of questions I think I think these questions also serve to plan future webinars we have another new here we have a question that we have about the use of corticoids a dosis more altas and the that has been new evidence in relation to this so also the use of no use antibiotics there are many studies for not use except to this is indicated because there are a infection bacteria of not use but I all all these are questions that we can abord in the next webinar of clinical management well for my part to thank you to all the presenters and the excellent presentations to the participants we have more than 900 people connected today we had almost 130 140 130 preguntas in preguntas y respuestas y en chat tuvimos una gran cantidad de preguntas también o sea hay definitivamente un gran interés en estos temas y muchas incertidumbres ciertamente también pues agradecerle pues a todo el equipo que está detrás organizando el webinario a Soledad a Jimena a Raúl a Claudia y pues a nuestros speakers del día de hoy entonces bueno muchísimas gracias a todos dentro de poco les estaremos enviando a los que estén interesados también pondremos disponibles las presentaciones y les estaremos comunicando en la siguiente el siguiente webinario que se realizarán unas dos o tres semanas específicamente bueno muchísimas gracias y muy buen día gracias Gracias. 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 Gracias.